Estamos invitando a que se inscriban, en este momento es la tercera convocatoria. Las inscripciones van a estar abiertas desde, bueno, están ya abiertas hoy y van a estar abiertas hasta el 4 de agosto. Ese día, el 4 de agosto, todas las personas que se han inscripto van a tener una reunión a las 13 horas en el aula magna de la universidad a fin de contarles un poquito en qué consiste el proyecto. Pero bueno, la idea es ayudarlos y acompañarlos a que terminen esas materias que le faltan para recibirse sin bajar la calidad educativa, pero sí a lo mejor dando algunas opciones como consultas en horas que ellos puedan por si están trabajando, ver cómo se puede disminuir la presencialidad en algunas horas que por reglamentaciones ministeriales está permitido. Y bueno, buscar distintas estrategias y procedimientos, ¿no es cierto?, a fin de facilitar el cursado de estas últimas materias o la aprobación de estas últimas materias y facilitarles y ver si pueden estar recibiendo y alcanzando el título. Los invitamos a todos aquellos que les falten un número reducido de materias hasta el 30% que se estén inscribiendo en este tiempo. Tienen que inscribirse directamente en la página de la universidad, en el banner sale la convocatoria, tienen que llenar una encuesta. Cuando las llenan, como respuesta automática les llega un mail en donde les dice quién es el coordinador de carrera, los invita a la reunión esta del 4 de agosto a las 13 horas en el aula magna y también tienen que bajar una ficha para llenar del estado físico, ¿no es cierto?, de las personas para llevar a salud para el acto físico. ¡Gracias!